sentido, porque vamos, uno se siente en distintos espacios y empiezas a escuchar eso, oye, es que los demás deberían de declinar. Pero a ver, agrégale a lo que va a decir Marco, nada más una cosa, o es pendejo o se hace, hermano, por una razón. No, 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 es traidor. No, déjalo traidor, carajo, te voy a explicar por qué. Traidor y pendejo, ¿qué, las dos? Puta, hoy vino Juan Gallo, nada más te explico por qué, él está en contra del dedazo, desde que ha sido panista, siempre estuvo en contra del dedazo, y ahora él propone dedazo, cuando estamos luchando con una pizza de democracia abierta. Por eso, a ver, por eso, pero es un tema, a ver. Tiene que contestar. No, 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 espérame un momento. Porque yo también quiero hacer un... Claro, es un tema. Pero le preguntaron a Marco Guillermo. A ver, es que es un tema, es un tema que está en las mesas, es un tema que está en los medios, y queremos simplemente escuchar la opinión de Marco. Yo les quisiera dar mi opinión. A ver, parte del éxito, del momento en el que estamos como país, es que al final definimos un método que es abierto, que es atractivo, que es democrático. Con la ciudadanía. Con la ciudadanía. Un método que no definimos solos, que definimos junto con varias organizaciones de la sociedad, que está organizado por un comité que tiene mayoría de la sociedad, expertos, ex IFE o INE. Realmente eso ha generado una atracción y esto ha generado un círculo virtuoso. Cuando tú pones un método atractivo, competitivo, muchos se inscriben, muchos levantan la mano. Bueno, ¿qué dijo, por ejemplo, Xochitl Gálvez? Yo voy a decidir si participo hasta que se conozca el método. Bueno, pues aquí el primer acierto es el método que elegimos. A ver, se los pongo desde el terreno pan. Es la primera vez en casi 84 años de vida del pan que la decisión más importante sale más allá de la militancia del partido. Y esto generó un círculo virtuoso que ha generado expectativa y que vienen varias etapas. Ahorita, ¿qué están haciendo los diferentes aspirantes? Pedir respaldo social de la gente. Gente que no quiere que siga Morena en el Palacio Nacional. Y entonces esto genera entusiasmo porque el candidato A se está moviendo, el B, el C, todos se están moviendo y todos están recabando apoyo. Que no quiere que siga Morena. Que al final de cuentas va a quedar solo una persona. Claro. Pero todo mundo se está moviendo. Esto genera interés. Si no hay ni la competencia mínima, pues no hay el interés mínimo. Entonces no se involucra la gente y lo que estamos logrando en este proceso es que la gente haga suya a la persona, mujer u hombre, que quede al frente de la construcción del Frente Amplio por México. Que traiga tal fuerza, tal legitimación, tal empuje, que entonces sí, no haya manera de que puedan detenerlo desde Palacio Nacional. Y además contrastarnos con lo que es el proceso de Morena, de despilfarro de dinero, una absoluta simulación, porque casi va a haber contraste de ideas y de perfiles, de visiones de país. Entonces no, al contrario, yo alentaría a los que están participando a que le pongan ganas, a que sigan participando con las reglas que dijimos. Todos en buena lit. No se vale atacarse entre los aspirantes. El verdadero contrincante es quien está destruyendo el país desde Palacio Nacional. O el verdadero reto es echar a andar a la gente que ha decidido no participar, es ir contra el abstencionismo. Entonces, no, al contrario, hay que generar más ruido, más participación, más foros, más debate, porque eso es lo que nos va a catapultar con toda fuerza. Nosotros vamos a transmitir los cinco debates. Maravilloso. Buenísimo. Todo eso, si ya no hay aspirantes. Orgina quiere hacer una pregunta. Pero nada más diciendo, si ya no hay aspirantes, pues entonces, ¿qué debate transmite? Aquí está estupendo. Tiene que haber aspirantes. Tiene que haber. Y en el primero va a haber doce. Sí. Y luego va a haber tres. En cinco va a haber tres. Entonces, tiene que haber debate. Eso es lo que genera interés. Bueno, a ver, Javier. Entonces, ¿dónde se apunta uno para que le den la palabra? No te pasaron la tarjetita con Dalia. Oye. Dalia. Hay que sacar un boletito ahí. No, te voy a decir dos cosas, mi querido Marco. Primero, tienes toda la razón de lo que acabas de decir. Lo que ha generado el método es una gran expectativa, un gran entusiasmo, participación y esperanza. Segundo, no me gustó los primeros que se empezaron a bajar, incluido Germán Martínez, que creo que todavía nos salió el método de, oye, yo creo que mejor me voy a bajar porque no entiendo la...